La multitud que partió desde el Parque Municipal de los Guandules hasta el Puente de la 17 pidió que sean investigados funcionarios y empresarios que según ellos recibieron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de obras en el país y que no hayan sido mencionados en la lista de los implicados. Hace falta más imputados, sobornados, los vinculados a las sobrevaluaciones y al financiamiento ilegal de las campañas de Danilo Medina. Además, Punta Catalina es cuerpo del delito. Punta Catalina debe ser sujeto de una investigación profunda y seguramente vamos a tener imputados. Para que vea y aprenda a marchar, para que marche por su derecho, que es un derecho de todos. Algunos decidieron apoyar esta actividad desde sus casas, con cualquier objeto color verde. Otros aprovecharon para comercializar gorras, cornetas y camisetas a los manifestantes. Nosotros tenemos desde el primer día, desde la primera vez, aquella vez que se hizo en la 27, nosotros vamos a todos los pueblos y se venden. El pueblo está apoyando y está comprando. Para que metan a todos esos ladrones presos que nos han robado el país. Entre los reclamos de la marcha estuvieron la reconstrucción del hospital Luis Eduardo Aivar, empleos para la juventud, seguridad ciudadana, entre otros. Nuestros hospitales, más de 50 de ellos en reparación, desde hace varios años no cuentan con medicamentos a la hora de la llegada de un paciente a las salas de emergencia. Las camas son insuficientes y los médicos exigen mejores salarios. En la actividad se pudo observar la presencia de agentes policiales, unidades de topos, así como voluntarios de la defensa civil. Navy Santos, informativos de Lantillas.